Reemplaza los botones que están en la pantalla de bloqueo del iPhone por accesos directos a funciones que realmente utilices, como Shazam o Compartir Internet, todos en la misma pantalla de bloqueo. Ok, lo primero que haremos nosotros es validar la referencia de este equipo, pero esto no lo tienen que hacer ustedes. Entramos en Configuración, luego vamos a General, luego Información y vemos que es un iPhone XR. Así que con esto validamos que desde el iPhone XS o XR en adelante ya tendremos disponible esta función. Obviamente debemos tener instalado iOS 18 para poderla configurar. Ahora, si intentan buscar este ajuste en Configuración, pues no lo van a encontrar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Solo bloqueamos el equipo, vemos que ya se apagó la pantalla, presionamos dos veces, la encendemos o simplemente con el botón de bloqueo y vamos a mantener presionado en el centro. Aquí vemos que se encoge la pantalla. Automáticamente se activa el botón Personalizar en la parte inferior. Ahora nos va a mostrar Pantalla de bloqueo y Pantalla de inicio. Vamos a seleccionar Pantalla de bloqueo. Luego, en la parte inferior de la pantalla, vemos que aparecen los dos íconos que ya todos conocemos, pero hay un detalle. En la parte superior aparece un ícolo en negativo sobre este acceso directo. Si presionamos allí, automáticamente se elimina el acceso directo y nos muestra el listado de todos los accesos directos que podemos configurar ahora mismo en iOS 18. Aquí ya ustedes tendrán que analizar cuál de todos estos es el más útil basado en sus necesidades. Nosotros estuvimos analizando al detalle y encontramos tres que podrían ser interesantes. Uno de ellos se llama Personal Hotspot. Este es el que convierte el teléfono en un módem para compartir Internet a un computador o a otro teléfono. También encontramos uno que se llama Chazam, que es para saber el nombre de la canción que estamos escuchando en ese momento. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con este primero. Vamos a seleccionarlo, el que se llama Chazam, y vemos que automáticamente se activa en la parte inferior. Ahora solo presionamos en el botón listo que está en la parte superior y se encoge la pantalla. Presionamos nuevamente allí y vemos que ya quedó el acceso directo configurado. Si mantenemos presionado, vemos que automáticamente empieza a escuchar la canción que esté sonando en ese momento y nos dirá el nombre. Con esto confirmamos que funciona a la perfección. Ahora vamos a repetir el proceso una vez más. Mantenemos presionado la pantalla, se encoge, luego personalizar, luego pantalla de bloqueo, y aquí nuevamente presionamos en el acceso directo, nos arroja el listado de todos los accesos disponibles y escogemos el que mencionamos anteriormente, Personal Hotspot. Presionamos en el botón listo que está en la parte superior, se encoge la pantalla, volvemos a presionarla y vemos que ya quedó configurado este acceso directo. Ahora, aquí no está funcionando porque no tenemos una SIM card puesta en este teléfono, o sea que no tiene datos móviles. Por esto no lo podemos probar, pero en el caso de ustedes, sí lo van a poder utilizar. Listo, ahora ya para terminar, haremos un tercer ejemplo. Mantenemos pantalla presionada, luego personalizar, luego pantalla de bloqueo, luego presionamos en el acceso directo, nos arroja el listado disponible y aquí vamos a buscar el último que basado en nuestro criterio podría llegar a ser bastante útil y es el traductor. Lo seleccionamos, presionamos en el botón listo, en la parte superior, luego en el centro de la pantalla, y efectivamente ya se configuró este acceso directo. Lo presionamos y vemos que efectivamente nos lleva a la aplicación traductor disponible en este iPhone. Esperamos que esta función haya sido de gran interés para todos ustedes y recuerden visitarnos en nuestra tienda física Casa Phone para ser asesorados en la compra de su nuevo dispositivo de la marca Apple.